qué tal amigos me alegro mucho mucho de que estéis ahí bienvenidos a este canal eso que lo arregle papá porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje comenzamos bueno y como siempre antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué gracias a los amigos de banggood.com que me han mandado esta fresadora he podido fabricar la mesa fresadora más completa de youtube os preguntaréis por qué pues bien porque podemos fresar y ensamblar madera de diferentes maneras además con el sistema que he inventado se fresa mucho más fácil que las demás mesas que habéis visto en youtube y además podemos cortar en círculo e inclusive podemos fabricar platos de madera, quedaros porque he recopilado en este vídeo el más mínimo detalle por si queréis fabricar una y está bastante entretenido comenzamos y para hacer nuestra mesa fresadora voy a utilizar un panel laminado de palé reciclado y dos patas viejas de una mesa y las medidas que yo he utilizado son 23 de ancho por 60 de largo, para cortar dicho panel voy a utilizar la guía de sierra circular o caladora que fabrique en un vídeo anterior arriba te dejo la tarjeta por si no lo viste la tarjeta por si no lo viste ten en cuenta que la medida de las patas es variable según mira tu fresadora de largo así debes de cortarlas seguidamente lijamos todas las piezas ah 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora llega el momento de elegir la posición de nuestra fresadora en la mesa, yo he elegido una zona central un poquito más adelantada, de todas maneras podéis ponerla donde mejor os interesa. Cuando listo la mesa donde quedó, voy a ponerlo delineno donde se Espesar para las buenas heridas de las 하나 de las hermanas sandanas, y esto se usan de las grasas de las Runley, pero luego moist el rod que ya usamos en la salsa de toda la papa. ¡Gracias! Una vez que ya tengo fijada la fresadora en la parte superior de la mesa, seguidamente vamos a colocar la parte inferior y además le voy a hacer un cuadrado justamente debajo de la fresadora para que me resulte mucho más fácil colocarla. ¡Gracias! 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 y para poder fabricar la guía tenemos que colocar una fresa que nos sirva de referencia para marcar el centro y aquí está la parte más innovadora de mi guía porque porque dicha guía tiene un punto fijo que es el taladro que estoy haciendo ahora mismo y el otro punto bascula en la parte delantera en las siguientes imágenes lo veréis más claro y y y la y y y y y ¡Suscríbete! Con ayuda de la caladora he hecho en la base delantera una línea semicircular donde va a ir encajado el tornillo de nuestra guía basculante, seguidamente voy a pintar de rojo estas cuatro patas de una lavadora vieja, además los tornillos de la guía basculante también los voy a pintar de rojo. ¡Suscríbete! Seguidamente entre la fresadora y el punto trasero de nuestra guía basculante marcamos una línea recta que vamos a dividir por centímetros y esto servirá para que podamos cortar un círculo o inclusive hacer platos de madera. Y mientras yo sigo con la mesa fresadora pongo a trabajar la impresora láser para que vaya imprimiendo las imágenes en madera que van a decorar nuestra mesa. Arriba te dejo la tarjeta del vídeo que hice sobre ella. Arriba te dejo la tarjeta del vídeo que hice sobre ella. Arriba te dejo la tarjeta del vídeo que hice sobre ella. Y ahora seguidamente voy a fabricar la guía del lizante que va a servir para poder ensamblar pistones de madera de una forma muy peculiar que se llama estilo dedo, si no he leído mal en youtube. Y mientras sigo trabajando te invito a que te suscribas a mi canal, conectes la campana para que youtube te avise de todos mis vídeos y me regales un buen like si te gusta como hago los vídeos. Este paso es muy importante porque tenemos que hacer que nuestra guía vaya totalmente a escuadra. Para ello voy a colocar dos laterales que van a servir para que la guía vaya deslizando por la base de la mesa fresadora para que de esta manera vaya totalmente recta. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno y como podéis ver la guía basculante es muy cómoda de ajustar ahora ha llegado el momento de poder probar para ello vamos a hacer un rebaje en un canto de un listón de madera y y y y y y y si queremos presar por el centro del listón es tan fácil como aflojar el tornillo ajustar nuestra guía los centímetros deseados apretar el tornillo y ya podemos presar el listón otra prueba que le voy a hacer es probar la fresa de canto redondo para hacer un rebaje y ya por último vamos a cortar en círculo para ello es tan fácil como colocar la madera donde queremos colocar el círculo la introducimos un poco en la fresa seguidamente la atornillamos por abajo y ya podemos cortar en círculo bueno como este vídeo ya es un poquito largo voy a dejar la fabricación de un plato de madera y la unión tipo dedo para un siguiente vídeo que haremos futuramente y a continuación te describo todo lo que trae esta fresadora de mano viene un libro de sección en chino unos guantes una mascarilla los herrajes para poder cortar al filo de una tabla un herraje para cortar en círculo las dos llaves para poder quitar las fresas y colocarlas perfectamente una fresa de repuesto un repuesto de escobillas un adaptador para corriente europea y por supuesto la fresadora comentaros que aunque no es una fresadora de una primera marca si os tengo que decir que está muy bien fabricada y los materiales se ven de buena calidad además viene con todos los ajustes necesarios que puede tener cualquier fresadora de mano de primera marca viene con un regulador para que podamos ajustarla al milímetro en altura también trae en los laterales un acceso bastante fácil para poder sustituir las escobillas en caso de que se gaste y para el que no lo sepa a la hora de sustituir las escobillas gastadas es muy importante cuando las saquemos las viejas fijarnos en qué posición van para colocar las nuevas trae un cable de bastante calidad de aproximadamente 2 metros y como he dicho anteriormente trae también el adaptador europeo a continuación montamos el herraje para poder expresar en línea recta el canto de una madera también trae este accesorio que si no estoy mal informado es para poder expresar en círculo uno de los motivos principales por el que elegí esta fresadora es porque la parte superior es plana con lo cual se puede sustituir la fresa de una manera muy fácil y otro de los motivos por el que elegí esta fresa son las revoluciones que da hasta 35.000 por último vamos a conectarla para que escuchéis el sonido bueno amigos espero que os haya resultado entretenido el vídeo si queréis hacer una dejarme en comentarios cualquier duda que tengáis que os contestaré para ayudaros como habéis visto además como habéis visto además se pueden fresar de diferentes maneras y ensamblar madera de diferentes formas de una manera bastante fácil con el sistema que he inventado y nada como siempre me despido todos los domingos un vídeo más y mejor y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera adiós